Pues paseando por San Pedro Alcántara vamos a hacer una parada impresionante, ya saben, Avenida Virgen del Rocío y justo en esta esquina, en este local enorme, es punto de encuentro para las que nos gusta cocinar con la máquina de robot Thermomix, saben que es una marca súper conocida que tiene muchos años de historia, pero es cierto que este punto de encuentro, este local específico, es el único en toda la costa del Sol, Málaga hay una y otra en Algeciras, así que si quieren información de Thermomix tienen que venir aquí a San Pedro Alcántara, vamos a hablar con Fátima Fernández de la Reguera, ella es comercial de Thermomix que nos va a contar algunos detalles si queremos cocinar estupendamente bien. Bueno, un local maravilloso, yo tenía muchas ganas de hacer esta visita a Fátima, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué ganas tenía que viniera? Yo sí que tenía ganas. Me voy a poner aquí, bueno, te veo en tu lugar de trabajo a medias porque tu trabajo es estar en la calle. Sí, estar en la calle más bien, sí, porque esto es una empresa alemana, Forber tiene varios productos, aquí tenemos el Thermomix que todo el mundo lo conoce, yo creo que todo el mundo lo conoce, no hay que hablar mucho de él, pero nuestro trabajo está en la calle porque el sistema de venta que tiene Forber, que tiene Thermomix, es estar en la calle, estar en casa de los clientes. Claro, este es un lugar, bueno yo tengo que decir que lleváis aquí, yo creo que tengo ocho años, sí, ocho años, desde el 2014. Un lugar, un local que hace esquina, súper luminoso y de vez en cuando, cuando paso yo por aquí con el coche, yo veo aquí un montón de mujeres que las veo súper entretenidas. Sí, 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 ya hay muchos hombres que les gusta mucho la cocina, sí, sí. Bueno, como decíamos, el sistema de venta ya saben que son comerciales que van a su casa, le hacen la demostración, le ponen la máquina en marcha y todo, pero luego, esto es la parte divertida que a mí me parece muy entretenido, es que aquí periódicamente hacéis cursos de cocina. Sí, porque como te he dicho que el sistema de venta es venta directa y lo que diferencia yo creo a Thermomix, aparte de otras cosas que ahora te voy a decir, es el postventa que tenemos, desde que el cliente compre la máquina, no es solamente que la compre y se vaya y adiós, sino que hay un seguimiento, hay talleres de cocina, talleres tematizados, clases de cocina y sigue viniendo y hay un seguimiento a ese cliente. Bueno, tengo que decir, voy a decirlo públicamente, y saben que yo lo cuento absolutamente todo, yo tenía la antigua, la 31 tenía. La 31, hace 18 años. Me ha durado más que el marido, también se lo digo, 18 años y la verdad es que nunca se me ha estropeado, pero había oído hablar del último Movedo, porque ahora mismo, Thermomix, ¿cuántos modelos ha tenido en el mercado? Bueno, entró en España hace unos 50 años con la 3300, que es una, bueno, no, la 3300 o la 2200, que es una muy, muy antigua, era como una batidora que calentaba, era la revolución. Pero después los modelos, digamos, que han sido como más tecnológicos, el TM21, después el TM31, el TM5, después salió en el 2014 y la TM6, que es el nuevo modelo. La niña bonita. La niña bonita, sí, sí, sí. ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, del anterior? Bueno, pues esta tiene muchas más funciones, tiene los modos, que son los modos, tiene la revolución, digamos, de Thermomix, ha sido para mí Cookidoo, que es el libro de recetas más grande de todo el mundo. Vamos, tenemos más de 100.000 recetas de todo el mundo. Y además recetas que están aquí, es decir, que simplemente uno lo busca y directamente aquí te va marcando los pasos. Sí, porque esta, también la diferencia que hay con la anterior que me has preguntado, es el WIFI integrado. Entonces tenemos Cookidoo dentro y podemos buscar directamente la receta dentro de la máquina. Esto es súper novedoso, pero luego también tiene muchísimas cosas, se pueden hacer diferentes cosas a la vez. Bueno, ¿qué les vamos a contar? Que ustedes no sepan. Pero sí es verdad que también hay algo importante, claro, tiene tantos modos, lo de pelar patatas, lo de hacer huevos en diferentes puntos. La temperatura, que también, sí, es una novedad muy grande. Eso a veces, pues, vosotros cuando venís a casa, ponéis la máquina en marcha y hacéis la demostración, obviamente de todo no se puede hacer demostración y a veces nos perdemos un poco, decir, oye, tú me dijiste que había un aparatito para cortar patatas. No, pero por eso tenemos el seguimiento, yo creo que es importante, porque yo siempre digo a los clientes que Thermomix es un mundo, Thermomix es un mundo y yo, por ejemplo, llevo 13 años en la compañía y siempre aprendo cosas nuevas, siempre estoy aprendiendo cosas nuevas y siempre se pueden inventar cosas, la empresa, toda la semana actualiza, todos los meses actualiza la receta y los modos se va actualizando con el software de la máquina. Incluso uno puede hacer su propia receta y colgarla, porque yo he colgado una receta. Ah, porque hay recetas creadas ya. Es que la aplicación también de Coquidoo, que es muy importante, te da la opción, digamos, de crear tu propia receta. Hay más de 100.000 recetas, hay muchísimas. Pero... Se aceptan recetas nuevas. Claro, porque yo no sé, yo tengo una receta de mi abuela, a lo mejor que hacía mermelada de pimiento y quiero ponerla, que no hay mucha mermelada, pero a lo mejor esa no está, pues yo puedo crearla y que me salga. Importantísimo. Ya saben que se puede financiar, por supuesto que sí. Esto no es un punto de venta directo en el sentido de que si ustedes quieren, vienen aquí y una agente comercial, como puede ser Fátima, que yo se la recomiendo, va a su casa, le explica todo, se la pone en marcha, absolutamente todo. Pero bueno, ya que estamos aquí, que me gusta a mí un cardeíto, ¿vamos a hacer algo? A ver, ¿qué vamos a hacer? Sí, mira, vamos a hacer una limonada que es súper rápida. ¿Una limonada? Es una limonada, que es, hombre, podía hacer mil cosas, pero es algo rápido y que te puedo enseñar también, vamos, que se puede ver el funcionamiento de la máquina. Es que se hacen recetas guiadas, en recetas guiadas. 10 segundos. 10 segundos pulverizas azucamos, 2 segundos en las limonadas. Voy a poner aquí un ladito para que mi compañero no pierda compás y vamos a fijarnos porque aquí es donde viene, donde te indica los pasos, ¿no? Sí. Tú has buscado la receta, has buscado limonada. Lo que te he dicho es que aquí se pueden hacer tanto recetas guiadas como manual, ¿vale? Se puede hacer manual como en las antiguas. Entramos en Cookie, hemos entrado en Cookie Duh y hemos buscado la limonada, ¿vale? Por internet. Entonces, si yo la debo empezar a cocinar. Aquí ya te va diciendo los pasos. Ya me va diciendo los pasos que tengo que ir dando. Esto para las torpes, te dice 30 o 50 gramos de azúcar. Bueno, yo siempre digo que es para la gente que sabe cocinar y para la que no le gusta o no sabe. Claro. Es que es para todo tipo de público, creo yo, ¿eh? Pues venga, vamos a empezar porque además tiene su propio peso. Venga, vamos a seguir. Me pide azúcar, siempre te da variante, siempre te varía, o sea, te da sugerencia, te dice que puedes echar dulcorante, azúcar, siempre te da sugerencia. Pero también se pueden cambiar ingredientes. Bueno, que eso, uno puede innovar. Sí, sí, sí. Vale, vamos a ir echándole. Es que no te quiero... No, no te preocupes. Tiene ahí el peso entre 30 y 50 o menos. Sí, vamos a echarle para que os endulce la mañana. 50 gramos de azúcar, que también podemos, como ha dicho Fátima, sustituirlo por edulcorante para que no engorde tanto. Venga, vamos a siguiente. Siguiente y te dice que pongas la tapa. Te va diciendo todo lo que tienes que ir haciendo. Venga. Y ahora ya te pone la función que va a hacer. Que va a pulverizar el azúcar. Atento, hemos echado azúcar normal. Pero ahora la va a pulverizar. ¿En cuánto? En 10 segundos. Pues venga, dale zapatilla. Vamos. 10 segundos. 10 segundos que pasa volado, ¿eh? No tardan nada. Se tarda poquito. 3, 2, 1, listo. ¿Quieren ver cómo se ha quedado el azúcar? Vamos a enseñarlo. Bien. Fíjate. Bueno, a ver. Un momentito. Atento, compañero. ¿Cómo se ha quedado el azúcar? Está súper pulverizado. Impresionante, ¿eh? Es impresionante. Ya tenemos hasta el polvillo del azúcar. Siguiente paso. Lo importante, además, lo importante es que siempre hacerlo en casa natural. No comprarlo porque ya lo económico ya no... Quitarnos los conservantes y los colorantes. Ahora nos pide agua, ¿vale? Le he hecho un litro de agua, te lo va pesando, te pone el peso a cero siempre. Te lo va pesando. Bueno, me he quedado un poquito corta, pero vamos, da igual. Ahora le echamos un poquito más. Y dos limones. Enteros. Enteros. Lo he cortado un poquito por la mitad, pero vamos. ¿Y dos limones? Que lo podría echar entero. Esto en verano refresca y es sanísimo. Sí. Vamos a siguiente. Y ya... Te dice coloque... Aquí es como aquí para tontos, ¿eh? Coloque el cubilete sobre la tata. Y ya te pone el turbo, que es uno de los modos que tiene la máquina, ¿vale? Que es el... El turbo son dos toques. Dos toques para romper... Lo que va a hacer es romper los limones. Vale, le damos dos veces. Uno. Exprimiendo, ¿ves? Te dice que está exprimiendo los limones. Ya le damos al siguiente. Y ahora tengo otro accesorio, que es el cestillo, que sirve también para cocer. Sí. Pero esta vez me va a servir como decolador. Ah, decolador. Vale, para... Pues venga, que te sigo. Y también, que no lo voy a poner ahora, porque lo vais a ver en directo, pero tiene vídeos también en Cukito. ¿Te aparece el vídeo de cómo hacerlo? O sea, que no tiene pérdida ninguna. Sí, vamos. Muy mal tenemos que ser muy torpes. Venga, vamos a ponerle el cestillo, que nos sirve de colador. Y ya directamente a la jarra. Oye, si por ejemplo yo la quiero un poquito más fría, puedo echar hielo. Claro, puedes echar hielo, el agua... Yo creo que... Bueno, he puesto el agua fría, sí. Para que esté fresquita. Y ya. Además nos puedo decir cómo está esto. Bueno, para hacer un litro de limonada, tendríamos que exprimir cuatro o cinco limones. Claro, es una pequeña demostración. También se quedan buenísimos el café también. Todo. Los granizados, bueno, quedan espectaculares. A mí que me gustan mucho los granizados. Mucho, muchas cosas. Pero quisiera decir que habría que haber exprimido cuatro o cinco limones y con dos limones hemos hecho una granizada. Y nada, diez segundos. Bueno, y aquí también, bueno, en los cursos y eso, enseñamos a las clientas a no desperdiciar nada. ¿Por qué? A ver, ¿qué haréis con esto? Claro, vamos a enseñar la cámara. Claro, ha quedado... Toda la cáscara, digamos, del limón. ¿Qué podríamos hacer con esto? A ver, ¿no se os ocurre nada? Pues yo que esté. Mermelada. Por ejemplo. Mermelada de limón. Mermelada de limón, claro. Y también, por ejemplo, lo secamos con el horno o lo secamos al sol. Aquí en Marbella ahora no, pero en verano que hace calor lo podemos poner en algún sitio que le dé el sol. Y se seca, entonces podemos hacer bolsitas para los armarios. Y también pulverizarlo para hacer bizcocho. Que vean ustedes, aquí no se tira nada, no se tira. Bueno, vamos a poner un vasito para probarlo y mientras lo pruebas nos tienes que decir cómo nos ponemos en contacto con vosotros. ¿Alguien que esté interesada en una demostración, que quiera...? Bueno, pues podéis venir aquí a la delegación y siempre, siempre, siempre asignamos en comercial, siempre. ¿Qué horario tenéis? De 10 a 2 y de 4 a 7. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Pues ya lo saben. Quieren probar, bueno, yo la había probado por ustedes, está buenísima. También si conocen a alguien que tenga un termomix en su casa, nosotros muchas veces hacemos con los clientes, hacemos demostraciones, 8 cooking se llaman, que es como una pequeña clase particular en tu casa y invita, tienen invitados, sus vecinos, amigos, familiares. Como antiguamente se llamaba la reunión de tupperware, ¿no? Claro. Pues esto es lo mismo. Ustedes son un grupito de amigos. Claro, para el cliente también es una clase, como una clase particular, que siempre gana, siempre se gana algo. Un poquito de todo. A mí me hicieron una tarta de queso y todavía me acuerdo. Pues nada, Fátima, encantada de verte aquí en tu puesto de trabajo. Y a todos los que nos estén viendo aquí en Calles con Vida, que es el único punto de encuentro en toda la Costa del Sol, en Algeciras y Málaga. Así que tienen que venir aquí, no se lo pierdan porque es toda una experiencia gastronómica y sobre todo también muy familiar. Acaban de celebrar un curso del Día de los Enamorados y para el día 22, previa cita, por supuesto, invitación. El 22 a las 6 de la tarde tenemos la experiencia gastronómica, que es la primera clase que se hace, digamos, o que viene el cliente después de comprarse la máquina, porque se repasan todas las funciones de la máquina. Para que vaya a cocinar para toda la semana. Sí, sí, por niveles y todo. Es que es para que se saque el mayor provecho a la máquina posible, para que saquen el mayor provecho. Es cuestión de tiempo, pero por ese más no la profesional. Pues venga, échame un poquito. Muchas gracias, Fátima. Pues ya lo saben, probamos esta limonada hecha en 10 segundos aquí en Thermomix, en San Pedro Alcántara. ¡Suscríbete al canal! Ya saben que en Calles con Vida lo que pretendemos cada semana, es mostrarles la vidilla que hay en los barrios, en esas calles, avenidas o completamente zonas. Bueno, pues esta semana en San Pedro Alcántara, en esta avenida Virgen del Rocío, hay negocios muy interesantes, cara al público, pero también hay otras opciones diferentes, que es lo que, por eso estamos aquí en la parroquia Virgen del Rocío. Ustedes saben que en esta parroquia de hace muchísimos años trabajan voluntarios de Cáritas para ayudar a esas personas que lo necesitan. En fin, la situación de pobreza que pasa en todas las ciudades y desgraciadamente en todas partes del mundo. Ellos se encargan de dar alimento y también ropa. Vamos a hablar un ratito con Mercedes Agüera, que es la directora de Cáritas aquí en Virgen del Rocío y que lleva ya en torno a 10 años como voluntaria. Acompáñenme. Muy buenos días, familia Mercedes, ¿no? Buenos días, Mercedes. Bueno, como siempre te veo trabajando, ¿no? Pues sí, estamos desbordados. Tú eres voluntaria, Cáritas, seré la directora, pero llevas ¿cuántos años? Uf, llevo ya por lo menos 10. ¿10 años trabajando en Cáritas? Sí. ¿Habrá visto de todo? Pues sí, de todo. Hay que tener, hombre, por supuesto vocación de ayudar a los demás, pero también muchas veces te llevarás también los problemas a casa, porque verás un poco también las situaciones difíciles de muchas familias. Pues sí. ¿Cómo lo encajas? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo haces? Pues mira, al principio me costaba muchísimo. Y ahora, pues, lo que quiero es ser más objetiva. Enfocar el problema nada más, intentar solucionarlo si tiene solución. Y, bueno, pues, ayudar en lo que pueda. Bueno, a ver, tú estás, eres la directora de Cáritas aquí en Vige del Rocío. Hay que explicar a los espectadores que en Marbella hay dos Cáritas, ¿no? Que el que tenemos en la plaza de la iglesia. Vamos, en Marbella. En San Pedro, quiero decir. En San Pedro hay dos Cáritas. En total en Marbella hay siete. Somos siete Cáritas. Y tú llevas aquí en San Pedro, de la plaza de San Pedro y el Rocío. Bueno, vamos a explicar un poco, porque obviamente aquí hay mucha burocracia. Esto no es uno que entre por la puerta y se le da todo lo que se pueda. Intenta llevar cierto orden y, sobre todo, le hacéis una especie de ficha, ¿no? ¿Cómo funciona la burocracia? Tenemos muy poca burocracia, la verdad. En un principio, cuando viene la persona, por primera vez, pues le exigimos un empadronamiento para ver si nos pertenece a nuestra zona o a la otra parroquia. Y luego, pues, le hacemos una entrevista. Para conocer su situación personal. Apuntamos su nombre, lógicamente, su documento de identidad y luego hablamos con ellos. A ver qué es lo que pretenden de nosotros, en qué podemos ayudarlos, por supuesto. Y saber el problema que tienen. Y, a ver, por supuesto, le asesoramos también que vayan al ayuntamiento si pueden ir o le corresponde. O muchas cosas. Es muy amplia la ayuda. Yo he venido por dos en concreto, porque, claro, acabamos de pasar prácticamente, han terminado las Navidades. Yo sé que en Navidad todos nos volvemos muy solidarios y se colabora bastante. Bueno, por Cáritas, con Cruz Roja, en fin, por todas estas ONGs que ayudan a las personas con estas necesidades. Pero una vez que pasa la Navidad, es la pregunta del millón. ¿Seguimos teniendo tan presente el ser solidarios o baja un poquito el nivel? Baja mucho. Baja mucho. Sí, por desgracia. Porque los problemas siguen siendo los mismos. Los mismos, ¿no? Sí. Vosotros tenéis, dais alimentos y ropa. Con lo cual, vamos a empezar por cómo recepcionáis. ¿Quién os entregan estos alimentos? Si son particulares, si son empresas, restaurantes, supermercados. Hay de todo, de todo un poco. Y, bueno, está Bacosol también, los fondos europeos de garantía alimentaria y particulares. Pocos, ahora pocos. Y también hay restaurantes y supermercados. Fíjate, Mercedes, que hemos estado dando un paseíto antes de hablar contigo, que hemos entrado en la zona donde tenéis los alimentos. Ahora mismo estáis bajo mínimo. Ahora bajo mínimo. Porque tenemos muchísimos acogidos. Tenemos 725 acogidos. Vamos a ver, son 200 y pico familias, pero 700 y pico miembros. Entonces, alimentar a 700 personas no es fácil y es continuado. Entonces, es muy difícil conseguir eso. Me imagino que preparáis como unas bolsas básicas, ¿no? Intentáis que sea un poquito de todo, aceite. Aceite, arroz, pasta, tomate, leche, legumbres, por lo menos que tenga para comer. Para salir un poco la semana. Obviamente, Carita siempre necesita la colaboración a nivel particular, empresas, grandes empresas. Porque, efectivamente, dar de comer a 700 personas no es nada fácil. Es muy difícil. Me imagino que os desesperaréis en alguna cosa. Algunas veces sí, nos ponemos nerviosos cuando vemos que está prácticamente vacío el almacén. ¿Tienes el sentido de la responsabilidad? Uno ayuda y sale. Siempre hay alguna donación o algo. Pues ya vamos a aprovechar, ¿eh? Ya sabemos ustedes que yo soy muy de pedir. Que sean ustedes colaboradores, ¿eh? Sí, eso sí. Vamos a ver, Cristina. Nosotros no solamente damos una ayuda física. También escuchamos mucho. Hay personas muy solas que necesitan desahogarse o encontrar a alguien que la escuche. Y a veces muchos problemas se solucionan. Para nosotros es un triunfo cuando una persona llega llorando y sale sonriendo. Eso es señal de que se han sentido a gusto con nosotros, que han acogido y arropado. Que eso es lo más importante. Ay, la soledad. Qué difícil, qué difícil. Bueno, hay otra parte también. Bueno, esa parte importantísima que es la emocional, que muchas veces la olvidamos, pero también es muy importante. También el tema de la ropa. También recepcionáis ropa de segunda mano. Obviamente, y esto no hace falta ya decirlo, pero por si acaso, ropa que esté en buen estado. Porque esto, quien se lo va a poner es otra persona, otro ser humano. Con lo cual, hay que traer ropa, pues sobre todo ahora en invierno, de abrigo, mantas, ropa de bebé. Que, por cierto, para los niños hay poco. Los niños crecen rápido. Los niños ya ven. Mira, ahora hemos dado muchísima ropa de invierno, sobre todo con la ola de frío que hemos tenido, pues ha sido increíble. Y nos hemos quedado prácticamente sin abrigos, ni chaquetones, ni nada. Pero hemos dado mucho. Y bueno, pues damos de todo tipo. Ropa de niño, de hombre, de bebé, de todo. Bueno, es decir que ahora mismo, en Caritas, aquí en Virgen del Rocío, están bajo mínimos, como dice ella, muy esperanzada en que la gente pueda seguir colaborando. Yo quiero donar ropa, tengo ropa en condiciones y quiero donarla. ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué hora vengo? ¿Cómo hago? Traerla. Bueno, los lunes estamos por la mañana. Y lunes y jueves por la mañana estamos nosotros. Y todas las tardes, menos los lunes. Todas las tardes estáis aquí. Estamos. ¿Cuántos voluntarios sois ahora mismo? Ahora somos 18. ¿Es buen número o siempre hace falta más? Siempre hace falta porque, mira, hoy estamos haciendo horas extras. Es que no nos da tiempo. Por el papeleo que tenemos que poner al día, las revisiones, muchas cosas. Ustedes que no le he hecho la pregunta típica a Mercedes de cuál es el perfil de este pobre intermitente o crónico, porque eso es lo de menos. Cuando una familia toma la decisión de venir a pedir ayuda, muchas veces tiene que vencer la vergüenza, el apuro. Pero cuando la necesidad aprieta, aquí tienen a Cáritas que están dispuestos a dar el 100%. Son mujeres voluntarias que podrían tener, ahora que están prácticamente jubiladas, podrían irse a pasear o de viaje, que también es muy agradable. Pero ayudar a los demás también tiene su satisfacción. Sí, la verdad es que sí. Eso es lo más importante. Cuando ha ayudado a una persona y sale sonriendo, esa es la mayor satisfacción que te puede tener. Tener la conciencia tranquila. Sí. Bueno, pues hemos venido a hacer esta visita. Muchas gracias, Mercedes, al equipo. No os quiero yo molestar, que estáis allí ya con… estamos a la pesetita, bueno, a la peseta, no, al eurito, al eurito, para que todo cuadre. Que hay mucha necesidad y desde Cáritas, aquí en Nueva, aquí en la Virgen del Rocío, tienen que venir a traer ropa, a traer comida. O sea, alguien lo va a necesitar. Le van a dar muy buen uso. Gracias, Mercedes. A vosotros. Muchísimas gracias. No solamente comercios, estas calles con vida y en Cáritas también dan mucha vida. Gracias. 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 ...más recalcí un poquito de... ...Calle Doctor Esteban San Mateo, San Pedro Alcántara... ...una del mediodía y uno de los puntos... ...donde queremos hacer nuestra parada... ...si no, no sería yo... ...es en esta ocasión en el Bar Canuto... ...bueno, son conocidísimos en toda San Pedro... ...una familia muy, muy querida... ...y ya va por la tercera generación... ...Alex Holgado, está ya al frente de este negocio... ...pero que aquí se come pescado del bueno, no, lo siguiente... ...así que, una paradita, una cervecita... ...y a probar esas tapitas de arroz... ...que nos ponen todos los días, a vaya, canuto. Bueno, yo voy a hacer algo que tenía yo muchas ganas de hacer... ...voy a entrar, voy a poner detrás de la barra... ...ya lo próximo hoy aprende a tirar bien las cañas... ...Ales, bueno... Buenas tardes, ¿qué tal Cristina, bien? Oye, hemos venido una del mediodía... ...es cuando empiezan a ponerte ambientadito eso... ...ahora empiezan a venir los canuteros, como digo yo... ...oye, a ti te llaman Alex Canuto... ...por el apodo Canuto... ...pero tú eres Alex Holgado... ...soy Alejandro Holgado y Peña por mi madre... ...ahí está, ahí está... ...pero si paso por la plaza del pueblo... ...canutillo, canutillo, canutillo... Oye, estás ya la tercera generación... ...sigo diciendo la tercera generación... ...este negocio antiguamente estaba donde estaba el cine... ...mi abuelo empezó a regentarlo aproximadamente en el 60... ...un poquitín antes... ...y de ahí va pasando a sus hijos, mis padres, mis tíos... ...cuando venimos aquí... ...ya empezó cada hermano a ir por su... ...por su lado y mi padre se quedó con esto y aquí con mi padre... ...bueno, vamos a escuchar... ...tú me has contado que estabais donde estaba el cine... ...que era un poco la barra, pero... ...la barra... ...la barra del canuto es que era larga y estrecha... ...y entonces de ahí viene lo del canuto... ...pero no obstante... ...lo del canuto viene antes de que mi abuelo lo tuviera... ...porque era la barra del cine... ...entonces cuando cerraron el cine hicieron el bar ya a lo ancho... ...pero seguían diciéndole ya al canuto... ...y aquí esto es el canuto... ...y en esta ubicación ¿cuántos años lleváis? Pues desde unos 30 años ya... ...desde el 93... ...lo ha echado aquí los dientes... ...y la pubertad la ha pasado... ...bueno, un bar y una familia muy querida... ...tu padre también que ha echado aquí muchas horas... ...toda la vida le ha dedicado a sus clientes y muy conocidos... ...muy conocidos... ...cuando quitamos los desayunos con mucha pena... ...porque era el mollete del canuto, el mollete del canuto... ...cosa que nada más que había el mollete con jamón... ...y no había nada más que el mollete pero... ...autobuses para el mollete... ...pero llegó un momento que se ponía la cocina con los platos... ...con los bocadillos... ...y ya la... ...mi padre con mucha pena dijo... ...vamos a practicarnos el pescado... ...que vamos bien... ...¿cuánto dejaste de dar desayuno aproximadamente? ...pues ya por lo menos unos 15 años... ...15 años... ...y ahora ya tenéis pescado... ...desde la una del mediodía... ...la una del mediodía hasta las 11 de la noche... ...que estoy con la cocina abierta... ...hacemos un descanso por la tarde para limpiar... ...pero desde Cigal, Almejas, Concha Finas... ...buenos clientes... ...una vitrina de luego digna de ver... ...porque esto es a diario... ...esto es a diario... ...mi padre se encarga de que la vitrina brille... ...y además hay una cosa también que es muy bonita... ...que es una tradición... ...que la ha mantenido tu padre... ...en recuerdo de su madre, de tu abuela... ...que tu abuela hacía los domingos arroz... ...los domingos le hacía el arroz mi abuela... ...y una vez que falleció... ...mi padre por acordarse de ella pues... ...todos los días se hace arroz... ...¿y lo ponéis de tapeo? ...para la tapita... ...cuando llega un cliente lo primero... ...una cervecita... ...le pongo la tapita... ...y después como dice el cliente... ...se pone, ¿me la has cobrado y todo? ...digo, claro, y te la has comido... ...eso ya es una costumbre... ...ya es costumbre, la tapa de arroz... ...y luego aquí un poquito pescado, fritura... ...oye, tenéis fama, Ale... ...de que tenéis una muy buena fritura... ...¿dónde está el truco? ...el truco está en Sebastián... ...más de 20 años con nosotros... ...y una persona con 20 años... ...friendo el pescado, la misma freidora... ...sabe ya cómo hacerlo, ¿no? ...y buena materia, buena calidad... ...bueno, los clientes has dicho tú... ...tu distinguida clientela... ...que son fijos de toda la vida... ...tenía muchas veces pienso en hacer parcelas... ...las mesas, para que cada uno... ...porque llega el fin de semana... ...y aparte de personas, abuelos que... ...y familias de aquí y del pueblo... ...oye, Ale, abrís todos los días... ...exceptos los lunes que es el día de descanso... ...pero ¿cuál es el día más fuerte? ...aquí el fuerte es el sábado y el domingo... ...es cuando sale la gente del pueblo... ...¿almuerzo y cena? ...almuerzo y cena... ...ahora en invierno la cena un poquitín más... ...me acuerdo, hasta las 11... ...en verano es más a la cena que el almuerzo... ...además tenéis una terraza estupenda... ...cuando hace un poquito de calor... ...la gente se sale fuera... ...y en Inmeno también tenéis... ...una sala bastante amplia... ...tengo la... ...les pongo de los dos salones... ...pero la verdad que hay tres días de frío... ...pongo la terraza, los tordos... ...y de verdad que llega el fin de semana... ...que puede estar lloviendo... ...pero la puerta del canuto está llena... ...el canuto, decíamos... ...es una familia muy querida... ...un sitio donde se come pescado de maravilla... ...pero sobre todo... ...también Álex... ...tu forma de ser... ...tú eres un tío divertido... ...un tío alegre... ...siempre recibes a los clientes... ...y la risa en la cara... ...y estoy muy contento de lo que tengo... ...de lo que me han dejado... ...a cargo... ...la herencia... ...que tú te la estás currando a tope... ...mi padre ha puesto el listón aquí... ...yo tengo que ir... ...a donde lo ha puesto él... ...si puedo llegar más arriba más... ...pero por lo menos donde lo ha dejado mi padre... ...oye, va a haber más generaciones... ...yo creo que sí... ...y si no... ...hago una estatua... ...cierro y me pongo una estatua delante que se vea... ...bueno pues nada... ...que ya tenéis la barra llena... ...ya están las mesas ocupándose... ...en este bar canuto... ...que se come muy buen pescado... ...muy buen pescado... ...y se están muy a gusto... ...somos muy familiares... ...mi hermana y... ...ya te digo, los clientes, todo... ...y trabajáis en familia todo... ...en familia... ...bueno pues Ale, yo te lo agradezco... ...porque sé que a tu padre lo de la tele... ...no le gusta nada en absoluto... ...me ha dejado solo ante el peligro... ...pero lo has hecho muy bien... ...y además vamos a ver... ...tú sabes que yo soy cliente habitual... ...me gusta mucho el pescado... ...el pescaíto, el marisco... ...buen rico... ...y además una cosa muy importante... ...que atendéis muy rápido... ...no... ...yo le... ...hasta a mis... ...a mis clientes me dicen... ...trabajáis de una manera vertiginosa... ...jejeje... ...me gusta que se sienta y que estén atendidos... ...es que mira... ...bueno de precio... ...bueno de calidad y buen servicio... ...¿qué más quieres? ...que se sientan en casa... ...el canuto... ...el bar canuto y el bar canuto... ...jejeje... ...pues nada, te dejo trabajando... ...muchas gracias Ale... ...a ti Cristina eh... ...y muchísimas gracias... ...pues nada, vamos a tomarnos esa tapita de arroz... ...una cervecita a la salud de todos ustedes... ...aquí en esta calle en San Pedro Alcántara... ...menos los lunes pueden venir a comer... ...y a cenar... ...que se van a quedar encantados... ...y a cenar... 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 ...bueno de nuestros... ...y a cenar... CC por Antarctica Films Argentina